Aplausos Eres dulzura hechicera y amargo dolor pediste Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste Son como cielos sin calma, son como soles tus ojos Pero iluminan en mi alma tus abrojos Si eres el sol, ser eterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el cielo de este infierno? Este hondo amor de mi vida Para el corazón tan cierto es como flor que se ha abierto sobre el dolor de un herido A veces quiero olvidarte, matar esa pasión tierna Pero cómo no adonarte, cómo corazón dejarte sin tu amor Noche eterna, amor, celestial y mentira Fuegos altos de ideal Eres la cordura mía, pero eres también sanal Y mi vida sería, vivir a ganar Dulce santo, mantened siempre el amor Aunque haya puesto el dolor, su sabro potor En la arena del amor, como el pano de agua oscura brota del cielo El fulgor y amargura, y volante a tu dulzor Y en la cena de tu encanto, con la aurora de tu encanto Y a qué me quiero tanto, mi madrero